Reconoce Dilda Centro Labor Docente, Villahermosa, Tabasco, a 8 de julio de 2019. En un ambiente lleno de algarabía, colorido y folclore chapaneco, el alcalde Baristo Hernández Cruz apadrinó a la generación 2013 a 2019 de la escuela primaria, coronel Gregorio Méndez Magaña, de la colonia Hill y Saenz. Con una gran fiesta cultural, docentes de este centro escolar dieron el adiós a un grupo de 25 estudiantes quienes concluyeron satisfactoriamente su educación primaria y tuvieron como padrino de honor al municipio. En su mensaje, el primer regidor reconoció el esfuerzo de los maestros para formar a los profesionistas del futuro. Un agradecimiento a maestros y maestras que en estos seis años se esmeraron para que pudieran aprender lo que aprendieron. Maestras y maestros entregados también que realmente no nos explicaríamos este país sin los maestros y las maestras de México, porque por aquí pasa el presidente de la república, por manos de los maestros y pasa el más humilde mexicano. Sin la educación que viene de nuestras maestras y maestros, este país no tendría la grandeza que tiene hoy, afirmó. Luego de realizar la entrega del diploma de terminación de estudios a los egresados de la generación 2013 a 2019, el alcalde se congratuló de la oportunidad de compartir ese importante momento en la vida de los alumnos, a quienes deseo mucho éxito para el futuro. De esta colonia que es mi colonia, vamos a tener en ustedes 25 grandes profesionistas, doctores, ingenieros, arquitectos, en fin, seguramente con la misma entrega y dedicación, conocimientos en su educación vamos a tener grandes hombres y mujeres de la colonia, puntualizó.